Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, le tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, le tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, le tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, sentirme muy cerca, verte junto a mí. Bésame, bésame mucho, le tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Suscríbete al canal!